A esta acción Vamos a ver, esto lo vais a ver el año que viene El tema, bueno hay 4 bloques de matemáticas en segundo archidato y uno es de matrices, ¿vale? Las matrices son tablas de números, por ejemplo esto es una matriz Entonces voy a explicar al año que viene operaciones muy básicas con matrices que os van a servir Ahora mismo los 0, bueno da igual son muy simples, bueno da igual por empezar con A Yo decidí una matriz que me llama M Hay un concepto en informática que es ¡Oh! Ahora no me acuerdo Ahora me voy a acordar Voy a definir una matriz 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Es una matriz que tiene 3 elementos y cada elemento una matriz ¿Vale? Está una dentro de otra Tiene 3 filas y 3 columnas Ya está definida la matriz ¿Qué es lo más simple que puedo hacer con una matriz? Recorrerla ¿Vale? A ver A ver la cara que ponéis cuando pongáis Hasta aquí bien, ¿no? LENDM es 3 No es lo que queréis decirte Pero eso está anidado Hay una dentro de otra ¿Vale? ¿Sabes lo que es un fractal? Si tú te vas metiendo y se da la misma figura una y otra vez Bueno Y ahora voy a poner una cosa a ver si alguien me explica o se le ocurra porque he puesto E Repítelo Pero ahora vocaliza para que se entere en todo Una de las partes importantes que no se tienen en cuenta en la formación en general o por lo menos yo no la tengo en cuenta lo que no el resto de profes de lengua y eso lo tienen más en cuenta Es hablar en público comunicar ideas ¿Vale? Y para mí es muy importante Entonces cuando respondéis así no lo escuchan los demás no sirven Yo sé esto lo digo que se entere todo el mundo ¿Vale? Ven Explícalo No lo diga Explícalo Es como Espérate Voy a hacer Como cuando yo actúo yo quiero que el otro entienda lo que yo siento No quiero que me vea a decir Buenos días No Quiero que me mire y diga Yo Buenos días Y sepa que quiero matarlo El otro vea que yo siento eso y me está viendo eso Entonces hay que hacer las cosas con intención No decir las cosas Bueno pues ya lo he dicho Porque en el futuro vais a tener que comunicarse Yo no sé lo que vais a hacer Pero si hay lo que se ve vais a tener que vender algo Y vender algo es explicar Porque esto hace esto Y si lo vendes con ilusión y te ven Pues mejor Venga Véndemelo ¿Cómo no? Explícalo Para que yo diga Ah, vale Me he puesto Me he puesto L O sea Lens M es cero Porque M es cero es el primer valor el primer corte que tiene la lista o la lámplica M Que en este caso sería pues lo que hay dentro de la primera coma que es 1, 2, 3 Entonces Lens O sea la longitud de eso pues va a ser el número de números que tenga dentro ¿Quieres hacer 3? ¿Sí? Ven Pri ¿Vale pato? Ojo el barco como está Y a la vez ¿Quién me explica por qué pongo esto? ¿Vale? Cuando tiene una línea salto estábamos haciendo que los salto Este imprime la primera línea ¿Vale? Va de cero a dos imprime la primera en la en la primera matriz que es cero y luego va de cero al tamaño de esta que es 3 que queda en el 2 imprime 1 2 3 Cuando termine de imprimir esto hace un salto de línea para que la siguiente se imprime aquí Si no saliera conseguido no me lo valiera de nuevo ¡Primero! ¡Escue!